Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos y seguidores de Vallarta Independiente y GST Medios. Les saluda Milton Colmenares en este sábado 25 de septiembre. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Puerto Vallarta, Jalisco, aquí sobre la avenida Francisco Medina Asensio, a la altura de Las Glorias, aquí en esta parada del camión, una de las más concurridas de toda la ciudad. Decirles que se está desarrollando una manifestación por parte de transportistas en esta vía y está cerrado el paso en dirección sur-norte por esta que es la avenida principal de Puerto Vallarta. Ellos son camioneros, camioneros subrogados que han sido víctimas, por llamarlo de alguna manera, de diversos operativos por parte de la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de Jalisco y les han detenido algunas unidades. Hay que recordar que con el tema de la ruta empresa, con el tema este de la remodelación o pues, ¿cómo llamarlo? Con todos estos cambios que se vinieron en el transporte público, con la entrega de una concesión a un particular como unibus, se vinieron un montón de problemas porque el transporte público se dividía justamente en la alianza de transportistas, la unión de transportistas que eran los verdes y los azules y también estaba por supuesto el tema de los subrogados, que son los camiones que tenía Aurora, Portales, el caso de Ramblaces y demás. Bueno, pues los verdes y los azules en su momento se unieron para crear unibus PB y los subrogados quedaron fuera de la jugada. Luego, mediante amparos y mediante recursos legales, pudieron regresar a las calles, pero pues han sido víctimas por parte de la Secretaría de Movilidad debido a que están realizando operativos, no nada más aquí en Vallarta, sino en todos los lugares en donde se reformó el sistema de transporte y es por eso que los camioneros están en estos momentos por acá manifestándose y cerrando la Francisco Medina Ascencio en dirección sur-norte. Es a la altura de libramiento, aquí lo podemos ver, allá atrás están desviando el camino, los elementos de tránsito y pues si usted pretende tomar esta vía, pues sepa que está cerrada y que puede generar algunos minutos de tránsito. ¿Quién es el vocero? ¿Quién nos puede regalar una entrevista? Buenas tardes. Arturo. Arturo. ¿Quién es Arturo? Arturo, regálanos tu nombre completo, por favor, Arturo. Arturo Alba Becerra. ¿Nos ayudas a hablar un poquito fuerte para que se alcance a escuchar, porfa? Claro que sí. Mi nombre es Arturo Alba Becerra, transportista de Puerto Vallarta, de los subrogados de Puerto Vallarta, de los que quedamos todavía hombre camión. Nuestra inconformidad es por las autoridades del gobierno del estado de movilidad que no nos están dejando trabajar, nos están hostigando día a día. Ha sido tanto el hostigamiento que nos han metido las unidades al corralón, las hemos liberado y nos las vuelve a remeter. Y es una cacería de bruja que trae el señor Gerardo Villa en contra de nosotros. Y el día de hoy hicieron una detención ilegal en contra mía, donde cuando yo llegué a ver por qué motivo estaban deteniendo las unidades, ya estaba la policía municipal, tránsito del estado, con las grúas y todo, yo voy a encontrar a los compañeros y la policía se deja venir en contra mía y me esposan y me llevan a la cárcel. Cuando dicen que ellos argumentan que yo los agredí cuando nunca fue así, todavía ni llegaba al lugar de los hechos cuando ellos vinieron a encontrarme. Yo nomás les pregunté el por qué era la detención. Y ellos argumentando que por agresión, pero pues nunca hubo nada. ¿Y vialidad del estado? ¿Qué dicen? ¿Vialidad? No me dejaron llegar con vialidad del estado a hablar del asunto. Ahorita le estamos hablando al comandante Gerardo Villa que nos dé la cara y no se ha parado, el señor no contesta las llamadas y no nos quiere dar la cara ahorita. ¿Es cierto que ustedes tienen amparo? Tenemos un amparo federal, pero muy aparte del amparo federal, tenemos una concesión vigente que es hombre camión actualmente, donde la empresa Omnibus PB tiene una concesión única por 22 rutas y las otras dos rutas son de nosotros, no entran dentro de su concesión. Por tal motivo nosotros tenemos el derecho de trabajar. ¿Cuáles son esas dos rutas? ¿Estamos hablando de cuántos trabajadores? Estamos hablando de 90 familias ahorita. ¿Cuáles son las dos rutas que tienen ustedes la concesión? Es ruta 3 López Mateos, es de la ruta A y ruta B y es la ruta 12 Aurora Portales, son dos rutas. ¿Hasta el momento cuántas unidades les han detenido que han llevado al corralón? Nos han detenido alrededor de 10 unidades y todas las hemos sacado del corralón. Es tan así que las estamos sacando que tenemos toda nuestra documentación legal. ¿Y entonces cuál es el argumento por el que las autoridades estatales están haciendo estos operativos? No tienen argumento alguno para detenernos. Hemos mostrado nuestra licencia C2 que nos acredita como operadores certificados para manejar nuestras unidades y dicen, no sirve, mira, si te la quito me la voy a llevar hasta Guadalajara. Entonces le meten presión a uno como operador, como trabajador y uno obviamente no quiere perder su licencia. ¿Por qué? Porque mi licencia es lo que me deja trabajar, es lo que me permite llevar el sustento a mi casa, a mi familia. Llevamos más de seis días detenidos por operativos de vialidad, injustos. ¿Por qué? Porque aunque presentes tu amparo, presentes tu pago de tenencia, presentes tu seguro vehicular, presentes todos tus documentos, de todos modos a ellos no les interesa. Ellos de manera tutraria toman tu unidad y se la llegan. ¿Sí? Entonces aquí ya vemos gente que tenemos niños de brazos, niños pequeños, la verdad, leche, pañales y como ustedes pueden ser padres de familia, pueden entender que los niños no tienen razones de no hay dinero, no hay para comer. ¿Hasta qué hora van a estar aquí? ¿Cuáles más acciones, movilizaciones van a orquestar? Miren, ahorita es la primera movilización que vamos a hacer, el lunes vamos a hacer otra movilización para que las autoridades del Estado nos den una respuesta a nuestra petición que estamos haciendo, que nos dejen trabajar, que es lo que queremos, que hay muchas familias que dependen de todo ese trabajo. ¿Qué llamado le asocia al gobernador y al secretario de Vialidad y Transporte? Al señor gobernador y al secretario les hago un llamado que no metan las manos y que nos dejen trabajar, tenemos algo legal, no andamos ilegal, que no metan las manos, eso es lo que le pedía yo al gobierno. ¿Ha venido más de una ocasión el secretario de Transporte, no han tenido reuniones con él? No, yo no he tenido reuniones porque él nos desconoce y él dice que somos, lo nombra él que somos camiones chukis, bueno, no es así, pero no tenemos, no hemos tenido ninguna reunión con el secretario. Entonces se van a retirar en algunos minutos, se van a quedar hasta que llega esta persona. No, nos vamos a retirar en unos 5 o 10 minutos máximo. Y el lunes la movilización, ¿cómo sería? ¿Tienen ya planeado algo? No tenemos ahorita fijado el lugar fijo, vamos a mejor dejarlo un poco en duda, lo que sí te puedo decir que va a ser a las 7 de la mañana, hora de entrar de trabajo de las personas para meter un poquito más de presión. Entonces, las autoridades tienen de ahorita hasta el lunes a las 7 de la mañana para... Muchas gracias. Muchas gracias. Pues ahí está la información, amigos y seguidores de Vallarta Independiente y GST Medios. Hablan de una cacería de brujas, hablan de operativos ilegales, hablan de detención de por lo menos 10 unidades que han sido llevadas al corralón. Bueno, pues ahí están los dimes y diretes y es que así como las personas tienen todo el derecho en este país de manifestarse, pues también hay afectaciones. Una cosa es que estas personas que se manifiestan hoy tengan el derecho a hacerlo y otra cosa diferente, pues es que también hay afectaciones viales, afectaciones importantes aquí sobre la avenida más concurrida, la avenida de mayor circulación en toda la ciudad. Ya se van a retirar en algunos minutos, no sabemos en cuánto, dicen ellos en 5 o 10 minutos, o sea que no pretenden quedarse toda la noche, toda la tarde, noche, además está lloviendo y un montón de situaciones, pero pues ahí está la amenaza, el aviso, lunes 7 de la mañana. Vamos a permanecer muy atentos para saber si van a realizar más movilizaciones y en dónde y poder traerles la información fresca y al momento. Así que por favor, vamos a mantener la calma. Si usted transita en dirección sur-norte a la altura de Las Glorias, viene por libramiento, viene del centro, pues se va a encontrar con una carga vial importante, así que tenga paciencia, no ocasiona un accidente y en cuanto tengamos más información la vamos a dar a conocer a través de nuestras plataformas. Cuídese mucho, nos vemos y nos escuchamos en una próxima transmisión. Gracias.